El artículo 63 del reglamento establece que para iniciar esta sesión plenaria de control es necesario que haya quórum y el quórum se establece en 38. Por lo tanto, habiendo contado a sus señorías y viendo que no hay tal número, procede suspender la sesión. Queda, por lo tanto, terminada esta sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.